¡Vaya cosa! Este es un trabajo hecho para mí. Es el mayor cultivo de manzanas que he visto en mi vida. Así es. Demasiado grande para que te encargues de él sola. Calma, hermano mayor. Necesitas descansar y recuperarte. Aún no ha habido un huerto de manzanas que no pueda manejar. Lo siento. Le sacaré un mordisco a este trabajo al final del día. Morder más de lo que puedes masticar es lo que más me temo. ¿Estás diciendo que mi boca hace promesas y que mis patas no pueden cumplir? Sí. Por todos los... Soy tu hermana, Applejack. ¿Lo olvidas? La más leal de las amigas y la más confiable de los ponis. Aún así, solo eres una poni. Y una poni más cientos de manzanos no dan un buen resultado. No uses tu matemática complicada para suavizar esto. Dije que podría con la cosecha y te lo voy a demostrar. Tendré hasta la última manzana de esos árboles esta temporada, Applebox. ¡De mi cuenta corre! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, no! ¡Está en vida! ¡Oigan! ¡Esto hace que mi voz suene graciosa! Pinkie Pie, ¿estás loca? ¡Corre! ¡Ya cálmense todos! ¡No hay por qué alarmarse! ¡Pero alcaldesa, ¿qué debemos hacer? ¡Miren allá! ¡Muchas que nos salvamos! ¡Al otro lado, Winona! ¡Guíalas, nena! ¡Es la mejor función de rodeo que he visto! ¡Vamos, animalitos! ¡Giren! ¡Minona, llévalas! ¡Las tengo! ¡Buena, chica! ¡Muchas gracias, soldados! ¡Oh! ¿Y ahora qué se debió todo esto? ¡Qué pena! Te pido perdón, Applejack, pero muy hiela. Aquí vio una de esas feas serpientes. Y nos dio escalofrío a todas, ¿entiendes? ¡Lo comprendo muy bien! Y para la próxima, traten de alejarse de Ponyville. ¡Por supuesto que sí, Applejack! ¡Hasta luego, Winona! ¡Qué vaquera! Applejack estuvo... estuvo... ¡Appletástica! ¡Exacto! Debemos hacer algo para agradecerle a Applejack por salvar al pueblo ella sola. ¡Ya sé! ¡Una fiesta! ¿Listas? Solo falta una cosa. Estamos listas. ¿Applejack está lista? De hecho, no la he visto en toda la semana. No desde la estampida. ¡Pero de seguro vendrá! ¡Applejack jamás llega tarde! ¡Bienvenidos todos los ponis! Hoy estamos aquí para honrar a una poni con la que siempre podemos contar para ayudarnos con problemas grandes y pequeños. Una poni cuyas contribuciones... ¿Ya viste las grandiosas acrobacias que hace Applejack? ¡Qué gran atleta! ¡Esta semana me ayudará con mi nuevo truco de vuelo! ¡Y sé que va a ser increíble! ¡Exacto! ¡Esta semana dirigiré al Sugarcube Corner por primera vez! ¿Qué tiene que ver eso con Applejack? ¡Oh! ¡Applejack! ¡Una de las mejores reposteras va a ayudarme! ¡Applejack lo hace todo bien! ¡Hay muestras gratis para todos! Muy bien, excelente. Ahora, si me dejarán hablar sin ser interro... ¿Twilight? ¿Vida? Twilight, lo siento mucho, pero solo quería mencionar que Applejack también me ayudará esta semana con el Censo Oficial de Conejitos, donde contamos a todos los bebés conejos que nacieron esta temporada. Me ayudará a reunirlos usando su maravillosa habilidad de arreo. ¿Alguien más? ¿Alguien? ¿No? Bueno, como les estaba diciendo... ¡Ay, olvídelo! Y así, sin más preámbulos, es un gran privilegio otorgarle el galardón pony de Ponyville a nuestra invitada de honor. Una pony de la mayor honorabilidad, confiabilidad e integridad. ¡La amiga más capaz y dispuesta de Ponyville! ¡Applejack! ¡Oh, sí, Applejack! ¡Así se hace! ¡Increíble! ¡¡Qué raro! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Mos perdonen la tardanza! ¡Estaba...! ¡Ay, ¿te pesé? ¡Alcaldesa! ¡Les agradezco mucho por el premio de este año! ¡Es tan brillante, lindo! y me veo muy graciosa. Muy bien. Pues gracias, Applejack, por salvarnos de la aterradora estampida y por apoyar siempre a cada pony. Sí, me gusta ayudar a los amigos pony y demás. Sí, sí, gracias. Lo imaginé, Applejack se veía un poco... ¿Cansada? ¿Mareada? ¿Desaliñada? Bueno, ¿que no vieron su melena? Yo digo que se veía bien. ¿Qué está haciendo esa pony? Oye, Applejack. 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 Hola, Twilight. ¿Qué es todo esto? Es la temporada, Applejack. ¿La temporada de qué? Es lo que la familia Apple llama época de cosecha. Bajamos todas las manzanas de los árboles para vender. ¿Pero por qué lo estás haciendo tú sola? Porque Big Macintosh se lastimó. ¿Qué hay de todos tus parientes que conocí cuando llegué a Ponyville? ¿No te ayudan? Solo estaban aquí para la reunión familiar de los Apple. En realidad viven por toda ecuestria. Y están ocupadas con sus propios huertos. Así que estoy yo sola. Eso significa que realmente debo volver al trabajo. ¿No lo entiendes? Volver a trabajar. Bien. ¿Te puedes apartar, Twilight? Eso acabo de hacer. Applejack. No te ves muy bien. No se preocupen ustedes tres. Estoy sana y salva. ¿Te gustaría algo de ayuda? ¿Ayuda? No, ni de broma. Pero no hay forma de que puedas hacerlo sola. ¿Eso es un desafío? ¿No? Bueno, te voy a demostrar que puedo hacerlo. Ahora si me disculpas, cosecharé manzanas. ¡Al fin llegaste! Lo lamento, Rainbow. Estaba ocupada cosechando y creo que... Cerré los ojos por un segundo y... Al despertar, ya era tarde. Bien, ¿cuál es tu nuevo truco? ¿Ves ese artefacto? Eh... ¿Sí? Bueno, me voy a parar en un extremo. Tú vas a saltar de aquella plataforma. Lanzándome al aire más rápido de lo que puedo despegar sola. Cuando esté en el aire, voy a hacer giros y acrobacias increíbles que seguramente impresionarán a los Wonderbolts. ¿Qué? ¿No es un poco peligroso? ¡No para un pony que vuela! Entonces está bien. ¡Ay, ay, ay! ¿Lista? ¡Uno, dos, tres! Eh, tal vez no fui muy clara. Tú debías aterrizar en el otro extremo. Entiendo. Applejack, ¿qué es lo que te está sucediendo? Porque creí que estaba trabajando con la mejor atleta de Ponyville. ¡Así es! Estoy bien. En serio, tengo una idea. Mira esto. ¡Tarán! Ay, tal vez no. Bueno, un intento más. Lo haré bien esta vez. ¡Bum! Aquí voy. ¡Espera! ¡Alpoiré! ¡No hay de qué! ¿Te puedo ayudar? Yo creo que otra Pony sí necesita tu ayuda. Applejack. ¡Sí! ¡Au! Applejack, ¿podemos hablar? Applejack, ¿podemos hablar? ¡Que sí! ¡Vamos al mar! No lo creo. No. ¿Podemos hablar? ¿Quieres andar? Por el campo o la aldea. ¡No! ¡Necesito hablar contigo! ¿Tienes que buscar cobijo? ¿Y quién te lo está impidiendo? ¡Necesito hablar contigo! ¡Ah! ¿Por qué no lo dijiste antes? ¿Sobre qué quieres hablar? Rainbow Dash vino a visitarme hoy. ¡Ah! ¡Eso fue muy amable de su parte! ¿Sí? ¡Sólo que se estrelló en mi balcón después de que la lanzaste por el aire! ¡Ah, sí! No me sentía así en esta mañana. ¿Por qué estás trabajando muy duro y necesitas ayuda? ¿Qué? ¡La nuda! ¡No estoy la nuda! ¡Las ovejas tienen lana! ¡Ayuda! ¡Necesitas ayuda! ¡Nada de eso, Twilight! ¡Te voy a demostrar y a cada pony que puedo hacer esto por mi cuenta! ¡Ah! Y si me disculpas, iré a ayudar a Pinkie Pie. Bien, Pinkie Pie, ¿estás segura de que hornearás los pastelillos y te encargarás de la tienda? ¡Afirmativo, señora Cake! Además, tengo la reconocida pony de Ponyville para ayudarme y es la mejor repostera del mundo. ¿Verdad, Applejack? ¿Verdad, Applejack? No, ¿no eres la mejor repostera del mundo? ¿Qué? ¡Ay, no! Digo, no se asusten. Puedo hornear pasteles o galletas en un parpadeo. Muy bien. Nos vemos luego, chicas. ¡No nos atracemos! ¡Es hora de que horneemos! Muy bien. Pondré el azúcar y los huevos. ¿Puedo hacerme chispas de chocolate? ¿Qué dijiste? ¿Puedo hacerme chispas de chocolate? ¿Fritas? ¡Hecho! Papas fritas, hay saladas y fritas. ¡Excelente! ¿Ahora qué? Algo para hornear. ¡Humectar! ¡Perfecto! ¡Nada para humectar como la soda! ¿Qué más? Un poco de levadura. ¿Un poco de amargura? Pues, los limones son amargos. Aquí va el sabor amargo. ¿Otra cosa, Pinky? Otro ingrediente. ¡Duraznos! Ah, gusanos. Ah, debe ser una nueva receta exótica. Bien, esto quedará delicioso. Si tú lo dices. ¡Muestras de pastelillos espectaculares! ¡Sí! ¡Pastelillos deliciosos! ¡Llévelos calentitos! Vinimos en cuanto lo supimos. Ay, gracias, Twilight. Necesitamos mucha ayuda. ¡Ay, no! ¿Qué pasó? Hubo un problema con algunos de los postres. No. No eran postres. Eran pesadillas. ¡Otra vez! ¡Apple Jack! ¡Claros! ¿Qué? Apple Young, tenemos que hablar Ah, eres tú, Twilight Ya sé lo que dirás, pero mi respuesta sigue siendo no No te quiero molestar, pero tú necesitas ayuda No me hagas reír No la necesito Oye, te ayudo ¿Ayuda? No, gracias Solo un poco más Un poco Listo Te demostraré que esta Apple puede con las manzanas ¡Vamos! ¡Manzanas! ¡Caigan! Apple Jack, estás golpeando un árbol... ...seco Ya lo sabía De hecho, Apple Jack, hay algo más de lo que quiero hablar Acabo de ir a la enfermería de Pony, Billy ¿Sabes? Estoy un poco ocupada para que me sermonees ahora Pero si me dejaras ayudar... ¡No! 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 ¿Cuántas veces? ¡Tengo que decírtelo! ¡No necesito ayuda de ninguna Pony! ¡Ay! ¡Esa Pony es terca como una mula! ¡Sin ofender! ¡No te preocupes! Apple Jack, muchas gracias por ofrecer tu habilidad de arreo para el conteo anual de conejos ¡Ay! ¿Para qué hacemos esto? Bueno, han nacido muchos conejos bebé Y mi labor es llevar la cuenta de las familias nuevas ¡Bien! ¿Podemos comenzar ya? ¡Claro! Pero recuerda, estamos lidiando con conejos, no vacas Son tímidos y deben ser tratados con delicadeza No necesito ninguna instrucción para arrear a nadie ¿Verdad, Winona? Muy bien, conejitos Necesito que se reúnan todos aquí a la mitad ¡Así es! ¡Andando, conejos! ¡Al centro! ¡Saltando! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Persíguelos, Winona! Applejack, Winona, ¡alto! ¡Los están asustando! ¡Sabemos lo que hacemos! ¡Todos juntos conejos! ¡Ay, no! ¡Estampina! ¡Ajá! 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 ¡Oh! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Uf desastre! ¡Un desastre! ¡Un terrible, terrible desastre! No lo entiendo. ¡Nuestros jardines destruidos! ¡No quedó ninguna flor! ¡Por! ¡Por! ¡Helio! ¡Alto! ¡Por favor, conejitos! ¡Oh, no! ¡Por favor, vamos a casa! ¡No! ¡No puede ser! Muy bien. ¡Ya fue suficiente! Sigue cosechando. Solo unas pocas más. Más. Debo acabar de cosechar. Escucha, Applejack. Tu cosecha no solo te ha causado problemas a ti. Lanzó muy lejos a una Pegaso, intoxicó a muchas ponis y aterrorizó a una multitud de conejitos bebé. No me importa lo que digas. Necesitas ayuda. ¡Ja! ¡Claro que no! ¡Mira, lo logré! ¡Coseché todo Sweet Apple Acres sin tu ayuda! ¿Qué te parecen esas manzanas? Ah... ¿Todas esas manzanas? ¿Qué te parecen? ¿Qué? ¿Cuántas manzanas siguen colgadas en él? ¡Ay, Dios! ¡No! Applejack. Applejack. ¡Qué alivio! ¿Estás bien? Mira, Applejack, respeto mucho las tradiciones de la familia Apple. Siempre ayudas a todas las ponis en apuros. Así que tal vez podrías poner tu orgullo testarudo a un lado y dejar que tus amigas te ayuden. Muy bien, Twilight. No voy a aceptar un no por respuesta. ¿Qué? Sí, Twilight. Sí, por favor. De verdad necesito ayuda. ¡Ah! ¡Ah! Princesa Celestia. Mi amiga Applejack es la mejor amiga que podría tener una poni. Y siempre está dispuesta a ayudar a cualquier poni. El único problema es que cuando ella necesita ayuda le cuesta mucho aceptarlo. La amistad se trata de apoyar a nuestros amigos. Pero también se trata de aceptar lo que nos pueden ofrecer. Tu leal estudiante, Twilight Sparkle. ¿Qué tal si toman un descanso? Tengo un delicioso jugo de manzana para todas. Ay, chicas, no sé cómo agradecerles su ayuda. Me porté un poco testaruda. ¿Un poco? De acuerdo, muy testaruda. Y lo siento mucho. Sé que me dieron el premio de la poni más valiosa. Pero el premio real es tenerlas a las cinco como amigas. ¡Ew! Esa cosecha me abrió el apetito. Y yo tengo el postre perfecto. ¡Oh, Spike! ¡Yo tiré eso! ¿De dónde lo sacaste? De la basura. ¡Solo es una mordida! ¡Vamos! ¡Voy a dar la gracia! Ah, ¿quién podrá ser? Aún está oscuro. ¡Presa, Fluttershy! ¡La temporada de jugo está por comenzar! ¡Ah! Ay, ¿dónde estamos? ¿Cuál es la prisa? ¿La prisa? ¿No recuerdas lo que pasó el año pasado? ¿O el año anterior a ese? ¿O cualquier temporada de manzana que ha habido? Ah, pues... Pinkie Pie. Ella siempre termina delante de nosotros en la pila y luego siempre se les acaba el jugo. Supongo que... Pues no este año. Este año voy a llegar antes del amanecer. Así tomaré todo el jugo que quiera y reiré cuando a ella no le toque nada. Es el plan perfecto. ¿Sabes? Tal vez hasta compre algo de jugo y lo guarde por un tiempo. Bebiéndolo gota a gota frente a ella. Vaya, Rainbow Dash. Parece que otros ponis tuvieron la misma idea. Ah, wow. Pinkie, me encanta tu nuevo estilo. ¿Quiénes son todos estos ponis? ¿No es genial? No podía dormir anoche porque estaba emocionada por la temporada de jugo y tuve la brillante idea de venir aquí a acampar. Así que les dije algo a los otros y también creyeron que era una gran idea. ¡Y ahora es una gran fiesta de jugo! Miren, son muchos ponis. Ojalá alcance para todos. ¡Vamos! Una gran amistad. My Little Pony. La magia de la amistad. ¿No es emocionante, Spike? Hoy empieza la temporada de jugo. ¡Sí! Solo faltan 30 días para la temporada de Zafiros. Atención a todos los ponis. La temporada de jugo queda oficialmente inaugurada. ¡Papá! ¡Suscríbete al canal! Lo siento, amigos. Es todo por hoy. ¡Sorpresa, sorpresa! ¡Se te acabó otra vez! Sí, siempre se te acaba. Para el récord, no me importa. ¿Por qué no puedes hacer suficiente jugo para todos? O al menos para mí. Esperen, amigos. Hicimos todo para mejorar la producción. ¡Tú siempre dices eso! Y siempre es cierto. Pero el jugo de la familia Apple está hecho con amor e integridad. Y solo las manzanas de la mejor calidad de ecuestria. Lo siento, pero esa receta toma tiempo. ¡No es justo! ¿Cómo se puede hacer más lejos? Si tiene paciencia, tendremos más jugo mañana. Tiene razón, ¿sabes? No puedes apresurar la perfección. Y la tanda de este año fue la perfección. Ah, Pinkie Pie. Nunca olvidaré este jugo de manzana. Fue un momento en el tiempo que jamás volverá a existir. Por ecuestria, ¿qué es eso? Pues miren lo que veo en cada ciudad. Es mi hermano que aquí está. Polis con sed, calor, aquí no hay nada de jugo que encontrar. Tal vez no saben qué. No tienen que vivir los problemas que hay. Pues la clave que tienen que saber es resolverla se muy bien. Es una oportunidad en esta gran comunidad. ¡Splim! ¡Splim! Somos los grandes Flim Flam hermanos. Hay que vender Polis non-papel. ¿Nompa qué? Nada igual, es exacto y la razón por qué. Nadie en este lugar te dará oportunidad de estar donde quieres ir. A un nuevo lugar lleno de jugo. Muy fresco y siempre listo. Más jugo del que hayas bebido en tu vida entera. ¡La puta! Es una oportunidad en esta gran comunidad. ¡Splim! ¡Splim! Somos los grandes Flim Flam hermanos. Hay que vender, no hay nada igual. Yo supongo que se preguntan de nuestro medio de transporte. ¿Qué es nuestra locomotora? Y se preguntan, sí, supongo bien, ¿dónde está todo ese jugo? Todos pueden preguntar y todos lo harán por igual. Pero mi hermano y yo tenemos algo muy singular que nunca se ha visto en este lugar. ¡Eso es oportunidad! Única en el mundo, más grande y la mejor. Tan increíble y... ¡Excelentes! ¡Indispensables! No lo podrás clasar. La Super Veloz Exprimidora de Manzanas 6.000 ¿Qué dices, hermana? Es una oportunidad en esta gran comunidad. Hey Flim, hey Flam, nos tienen que ayudar con la Super Veloz Exprimidora de Manzanas 6.000 Jovencita, me sentiría muy honrado si nos permitieras a mi hermano y a mí tomar unas pocas de tus deliciosas y debo añadir jocinantes y aromáticas manzanas para una pequeña demostración. Ah, claro, creo. ¡Oportunidad de la comunidad! ¡Listo Flim, listo Flam, hey Flim, manzana! Y mostrémosle a estos sedientos ponis un mundo de delicioso jugo. ¡Hub, hub, 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 hub! ¡Observen bien, amigos! ¡Esto es acción! Y aquí es donde la magia ocurre. Aquí, en las agitadas, turbulentas y envolventes entrañas de la máquina, esas manzanas recién cortadas son en este momento convertidas en jugo de primera calidad de lo mejor, de cinco estrellas. ¡Vengan a ver sin temo! Esperen un momento. ¡Sé que sobreventieron! Les garantizo que no hay comparación. Pues el ingrediente más importante no se agrega tan fácilmente. Y eso es calidad de Apolayers. Cuidado y calidad. Qué bueno que ya lo mencionó. Qué bueno que usted lo mencionó. Ya sabe, somos especiales con respecto al jugo. ¿Por qué no lo prueba ya? Pues esta maquinaria es de lo mejor que hay. Y todas esas manzanas en un mundo nuevo entrará la superveloz exprimidora de manzanas seis mil. ¿Qué opinan, amigos? ¿Ven lo que los Apols lo ven? Yo lo veo claro como el día. Ella lo ve. Él también. ¡Vamos, Ponyville! ¿Saben de qué estoy hablando? Es sólo una oportunidad en esta gran comunidad. Esfripe, Esfram, somos dos grandes flingos de hermanos. Hay que vender. No hay nada igual. ¡Sí! ¡Tenemos el trato! Qué bueno que ya estaba triste. No tan rápido. Esa máquina no se compara al cariño que le ponemos a nuestro jugo. Pero si funciona, podríamos hacer felices a todos los ponis de la ciudad. No estoy segura, familia. Siempre hemos hecho el jugo de la misma manera. Sí. Mejoraremos el trato. Ustedes ponen las manzanas. Nosotros ponemos la superveloz exprimidora de manzanas seis mil. Luego dividimos esas dulces ganancias. 75. 25. ¡Trato! ¡Alto! ¿Quién se lleva el 75? Pues nosotros, obvio. E incluiremos la magia para impulsar la máquina gratis. La venta del jugo mantiene el negocio a flote. Perderemos todo si accedemos a esto. Entonces, ¿qué deciden? No hay trato. Muy bien. Si rechazan nuestra oferta de ser socios, tendremos que ser competidores. No se atreverían. ¿Ah, no? No se preocupen, ponis. Habrá suficiente jugo para todos ustedes. Cuando saquemos a Sweet Apple Acres del negocio. ¿Qué? ¿Sigues preocupada por Flim y Flam? La abuela Smith dice que sólo estaba presumiendo. No estoy tan segura. Fueron serios cuando dijeron que nos sacarían del negocio. ¡Es todo! ¡El último tarro! ¡Ay, no puede ser! Pueden regresar mañana, ponis. ¿Cómo que se acabó? ¡Llevo mucho tiempo aquí! ¿Cuál es el problema que tenemos aquí? ¡Qué mal, qué mal! ¡El jugo se agotó otra vez! ¿Qué tenemos aquí? ¿Quién quiere un tarro? ¿Quién quiere un tarro? Descuiden, ponis. Tenemos la superveloz exprimidora de manzanas 6.000 para hacer más al instante. ¡No pueden vender ese jugo! ¡Está hecho con manzanas de la familia Apple! ¡Esta es una especie de broma cruel! No se preocupen, ponis. Hay suficientes manzanas en ecuestria. Encontraremos otras y haremos más jugo del que Ponyville pueda beber. Nosotros haremos más jugo del que podrían imaginarse. Pero no se trata de velocidad. Se trata de calidad. ¿A quién le importa qué tan bueno sea el jugo si nunca puedo probarlo? ¡Miren a estos pobres e insatisfechos ponis! ¡Ponyville es territorio de jugo Sweet Apple! ¡Nuestro jugo habla por sí solo! ¡Pongámosla a prueba! ¡Donde sea, cuando quieran! ¡No puedo creer! ¡Ya es suficiente! ¡Con nuestra máquina podemos hacer suficiente jugo en una hora para satisfacer a toda esta ciudad! ¡La haremos en 45 minutos! ¡Me encanta! ¡Tranquila, Pull Bloom! ¡Tranquila! ¿Cuál es el problema, Abuela Smith, gallina? ¿Cómo me llamaste, muchachito? Si está tan segura de su jugo, ¿cuál es su problema? ¡Mañana en la mañana! ¡Aquí mismo! Pero temo que no tenemos ningunas... ...manzanas. ¡Pueden usar nuestro Campo Sur! ¡Les enseñaremos algo sobre la producción de jugo! ¡Excelente! ¡Hay una apuesta! ¿Quién produzca más barriles en una hora gana el derecho exclusivo de vender jugo en Ponyville? ¡Y después de que los derrotemos, no quiero volver a verlos por aquí otra vez en Busteros! ¡Hasta mañana! Descuida, Applejack. Sé que ganarán mañana. Más nos vale. Porque si no, perderemos nuestra granja. Applejack, ¿estás segura de que esto es buena idea? La familia y yo estamos... ...100% seguros... ...de nuestra habilidad para hacer jugo. Y además, ningún pony llama gallina a la abuela. ¡Atención, todos los ponys! Pues, buena suerte. Gracias, Twilight. Será útil. Los equipos tienen una hora para producir todo el jugo que puedan. Después de eso, se contarán los barriles y se nombrará al ganador, el único proveedor de jugo para todo el pueblo de Ponyville. ¡Oh! ¿Los equipos están listos? Sí. ¡Listos! ¡Listos! Entonces... ¡Comiencen! ¡Comiencen! ¿Esta no? Esta sí. ¿Esta no? ¡Buen trabajo todos! ¡Ya llenamos todo un barril! Apuesto a que esos tipos ni siquiera tienen... ¡Buenes...ло! ¡Apple Bloom! ¡Date prisa! ¡Concéntrate! Tenemos que olvidarnos de ellos para poder vencerlos. Lo siento, hermana. ¡Acelera el paso! ¡Nos estamos atrozando! No. Esta sí. Esta sí. ¡Descansarás cuando termines! ¡Corre! ¡Corre! ¡Esto es terrible! Los apples solo llenan un barril, cuando los gemelos llenan tres. Ah, señora alcaldesa, ¿los miembros honorarios de la familia pueden ayudar en la competencia? Pues, no estoy segura. ¿Fleem, Flam? ¿Se opondrían a que miembros honorarios de la familia ayuden? ¿Es una broma? No nos importa si todo el reino de Canterlot les ayuda. Es una causa perdida. Ah, supongo que está bien. Applejack, ¿tú qué opinas? Me encantaría tener al resto de mi familia ayudándonos. ¡Excelente! Muy bien, ponies. No dejaremos que se apoderen de la granja de nuestros amigos. ¡Sí! Fluttershy, ayuda a Applejack con los árboles. Hecho. Pinkie Pie, tú estarás atrapando manzanas. ¡Sí, señor! ¡Madame, señor! Rarity, eres buena para seleccionar. Ayuda a la abuela en la estación de control de calidad. Desde luego. Rainbow Dash, ¿podrías ayudarle a Viga a exprimir? ¡Hasta dormida! Muy bien, amigas Pony. Salvemos Viga Blakress. ¡Eso es! ¡Por allá, Pum Pum! ¡Atrúpalas! ¡Detrás de ti, Pinkie Pie! Esta sí, esta no, esta no, esta sí, esta no, esta sí, esta no, esta sí, esta sí, esta sí, esta sí. Basado en estos cálculos, estamos llenando cinco barriles por cada tres de ellos. ¡Sigan el paso, Pony! ¡Hemos vuelto al juego! ¡Rápido, hermano! ¡Hay que acelerar el paso! ¡Sí! ¡Hay que duplicar el poder! ¡Debemos intentar otra cosa! ¡Lo tengo, hermano mío! ¡Bien hecho, Flam! ¡Estamos al máximo de productividad! ¡Yupi! ¡Apacación! ¡Bien! ¡Rápido, Rainbow Dash! ¡Sigue exprimiendo! ¡No tenemos tiempo para el control de calidad si queremos ganar esto! ¡Vuelve aquí, niña! ¡Una manzana mala arruina todo el producto! ¡Apullaga, ayúdame! No tiene caso ganar si hacemos trampa. ¡Hay que trabajar más duro! ¡Vamos, amigas Pony! ¡Pues entonces, pobre velocidad! ¡Se acabó el tiempo! Estoy orgullosa de ti, Applejack. Gracias. Una integridad así siempre tendrá recompensa. ¡Flip y Flam ganaron! ¡Oh! ¡No puede ser! ¿Qué? ¿Nosotros perdimos? ¡Ay, qué pena, familia Apple! Supongo que tendrán que buscar otra área de trabajo que no coincida con su nombre a la perfección. Flam, ¿derribamos esas viejas construcciones y hacemos unas nuevas? No veo por qué no, hermano. Después de todo, esto ya no es Sweet Apple Acres, ¿no crees? ¿Qué te parece, Flam, Flam Fields? ¡Voy a molerlos con la exprimidora! No, Rainbow Dash. Fue un trato. Felicidades a los dos. El negocio del jugo en Ponyville es suyo. Vamos, familia. Hay que empacar todo. No teman, Pony's. Hay suficiente jugo para repartir. Adelante, Pony's. Pueden ir todos. Está bien. A beber, Ponyville. ¡Hasta el fondo! ¿Qué es sagrada? ¿Qué se le ocurrió? ¡No se quita el sabor de miel! ¡La mía tiene piedras! Yo no pagaría ni un centavo por este brebaje. ¿No pagaría ni siquiera un centavo? ¡No! ¿Y qué tal dos tarros por un centavo? ¡No! ¿Dos monedas por un barril? ¡No! Parece que tenemos un ligero problema aquí en Ponyville. Nadie quiere nuestro producto. ¡Siguiente ciudad! ¡Siguiente ciudad! ¡Vamos, Flip! ¡Vámonos, Flop! ¡Se han ido! Eso significa que Sweet Apple Lady Crush siguen el negocio. Además, podremos tener jugo de alta calidad de la familia Apple. Gracias a esa tonta competencia, hicimos suficiente jugo para toda la ciudad. ¡Siguiente ciudad! 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 Querida princesa Celestia, quería compartir mis ideas con usted. ¡Ahem! ¡No aprendí nada! ¡Tuve razón todo el tiempo! Si te tomas tiempo para hacer las cosas bien, tu trabajo hablará por sí solo. Sí, le diré que aprendí que mis amigas siempre están ahí para ayudarme y que puedo contar con ellas pase lo que pase. Pero la verdad es que eso yo ya lo sabía. ¡Chau! ¡Chau! ¡Ah! ¡Woohoo! Oye Applejack, seguro arrasarás con todos en la competencia de rodeo de ecuestria. Ah, gracias Apple Bloom. Eso espero. ¿Esperas? ¡Estoy segura! Después de todo, eres la 10 veces campeona de rodeo de Ponyville. Bueno, tienes más listones azules que cualquier poni en la historia de Ponyville. Y estoy ansiosa porque mi hermana mayor gane todos los listones azules de ecuestria y traiga a casa el título de... ¡Campeona de rodeo de ecuestria! ¡Suscríbete! ¡Campeona de rodeo de Ponyville! ¡Buen trabajo, Rainbow Dash! ¿Estás bien, Rainbow Dash? ¿Puedo hacer algo para ayudarte? ¡No! ¡Nada! ¡En el nombre de Celestia! ¡Sólo siéntate ahí y no hagas nada! ¡Ups! ¡Perdón! ¡Apple Jacks! 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 ¡Escuchen, ponis! ¿Me pueden prestar su atención? ¡Atención, por favor! ¡Estamos aquí para enviar a Apple Jacks! ¡A participar en la competencia de rodeo de ecuestria de este año! ¡En Canterlot! ¡Buen trabajo, Apple Jacks! ¡ точ regret! ¡Y quiero agradecerle a Apple Jacks por adelantado, por habernos ofrecido su premio económico para arreglar la alcaldía! ¡Sí! ¡Applejack! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Que hable! ¡Que hable! Ay, válgame. No se me dan los discursos. Entonces que no hable. Pero... Esta es la despedida más linda que cualquier pony podría pedir. Todos me han animado en cada rodeo desde que era una pequeña pony. Así que parece lo más adecuado usar mis ganancias para arreglar la alcaldía. ¡Voy a enorgullecer a Ponyville! ¡Sí! ¡Ánimo! Quiero que les enseñes a los presumidos ponis de rodeo lo que es una verdadera pony de rodeo. ¡Claro, Abuela Smith! ¡Regresa con todo el dinero! ¡Sí, alcaldesa! Y diviértete. Y no tengas nervios. Pero si no estás, usa la energía de los nervios para ser aún mejor de lo que eres. Y come maní, palomitas y dulces te darán energía. Solo da lo mejor, Applejack. Daré algo más que lo mejor. El tren de Canterlot está a punto de partir. ¡Todos a bordo los que vayan a abordar! Eso es para mí. ¡Te vemos pronto! ¡Con muchos nuevos listones! ¡Y mucho dinero! ¡Por supuesto! ¡Las veo en una semana! ¡Con muchos listones azules! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bebe zarzaparrilla! ¿Qué? ¡Te da frescura extra! Espero que Applejack se sorprenda con la fiesta sorpresa. ¡Pues ese es el objetivo! Lo sé, pero espero que no esté tan sorprendida que se asuste. Porque aunque sorprenderse puede ser lindo, asustarse puede ser muy aterrador. ¡Sorpresa! Pinky, me asustaste. Lo siento. Practicaba mi sorpresa para cuando sorprendiéramos a Applejack en su fiesta al convertirse en la campeona de rodeo de ecuestria. ¡Sorpresa! Silencio, Pinky. Creo que ya viene Applejack. Descuida, Twilight. Tengo los labios bien preparados. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Caramba! ¡Guau! ¡Esta es la mejor sorpresa del mundo! ¿Cómo supieron que era mi cumpleaños? ¿De quién es, Twilight? ¿Qué dice? Es de Applejack. Familia y amigos. No volveré a Ponyville. Descuiden. Enviaré el dinero pronto. Solo eso dice. ¿Applejack no va a volver? ¿A qué te refieres con que Applejack no volverá? ¡Adora a Ponyville! Y adora a su hit Apple A. Chris. ¿Y adora a su familia? ¡Oh! ¡Algo terrible debió pasarle a Applejack para no haber regresado! Tal vez está herida, o triste, o asustada. ¿Y qué estamos esperando? ¡Hay que ir a buscarla! Descuiden. Buscaremos por toda ecuestria de ser necesario. La traeremos de vuelta. ¡Ustedes son las mejores! Gracias, chicas. A nuestra pequeña se le zapa una manzana. ¡Muchas gracias! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡La encontré! ¡La encontré! ¡La encontré! ¡Ahora voy con... Hola, amigas Pony. ¿Qué hay? ¿Por qué no volviste a Ponyville? Sí, ¿por qué estás aquí? ¿Te encuentras bien? ¿Tienes bocadillos? Dinos qué pasó, Applejack. ¿Applejack? ¿Esas son tus amigas de Ponyville? Sí, señora. ¿Y usted es...? Yo soy Cherry Jubilé, capataz de Cherry Orange. ¿Applejack no se los dijo? La vi competir en el rodeo de ecuestria. Jamás vi a ninguna Pony ganar tantos listones en toda mi vida. Ay, gracias, Miss Jubilé. Me halaga, en serio. ¡Oh, ella es tan modesta! En fin, siempre me es útil una Pony con cascos rápidos. Así que cuando oí que Applejack buscaba un cambio de escenario, la abordé lo más rápido que pude y la traje a este lugar. Bueno, te dejo platicar con tus amigas. Te veo de vuelta en el rancho. ¿Cambio de escenario? ¿Qué significa eso? No es para tanto, chicas. Creí que las cerezas serían un buen cambio después de las manzanas. Así que acepté el trabajo. Vine aquí y es todo. ¿Es todo? Fue una terrible historia. Lo siento, pero es todo lo que voy a decir. Gracias por visitarme, pero pueden irse a casa ahora. Saludos a la familia y digan que estoy muy bien. Disculpa, Applejack, pero no viajamos por toda ecuestria buscándote para volver a casa sin ti. Pues yo no les pedí que me vinieran a buscar. No hay nada que decir y no voy a volver a Ponyville. No me importa lo que diga. Applejack está ocultándonos algo. Toilet tiene razón. Hagamos que escupa los frijoles. ¿Qué? ¿Tiene frijoles? ¡Ah! ¡Le dije que quería bocadillos! ¿Estás lista para trabajar duro, Applejack? Claro que sí, Miss Jubilee. Excelente. Pueden pasar, chicas. ¿Qué están haciendo ustedes aquí? Somos dos clasificadoras de cerezas. ¿Ya comenzamos? Bien. Las cerezas rojas van en este cubo y las amarillas en el otro. Simple como el pie de cereza. Solo hay algo que recordar. Diviértanse. ¿Qué es lo que traman las cinco? Bueno, ah, hiciste que trabajar en un huerto de cerezas sonará agradable. Ajá. Bueno, solo recuerden, no hablen sobre Ponyville. ¡Bien! ¿Por qué no dejas de hablar y caminas? Dinos, Applejack. ¿Qué tal Canterlot? No hablo de Ponyville, hablo de Canterlot. Es otra ciudad. Canterlot. Bien. ¿El rodeo fue divertido? Sí. ¿Conociste ponis lindos allá? Algunos. ¿En serio? ¿Viste a White Ball, Hiccup? ¿Y qué hay de Calamity Man? Sí, los vi a los dos. ¿Y cómo conociste a Miss Jubilee? Eh, pues, Miss Jubilee vendía cerezas en el rodeo. Eran buenas. Ah, disculpen. Pastel de queso con cereza, tartas de cereza. Conversamos un poco porque era colega de un huerto. ¿Y le contaste sobre Sweet Apple Eggress? Sí. ¿Le contaste por qué no ibas a volver? No, porque no era de su incumbencia. ¿Puedes ir? Asiento. ¿Es porque hice que lloviera sobre ti una sola vez? ¡No! ¡Auxilio! ¿Es porque te ofendiste cuando te di aquel libro sobre huertos organizados? ¡No! ¿Es porque te ofendiste cuando insulté tu pelo? ¡No, no, no! ¡No les diré por qué! ¡Así que... ¡Alto! ¡Aaah! Bueno, parece que nos está ganando. ¡Eso es porque jugamos limpio! Sí. Tiempos desesperados requieren medidas desesperadas. ¡Es hora de que usemos armas pesadas! ¡Hola, Applejack! ¿Te ayudo? ¿Prometes no hacerme preguntas? ¡Lo prometo! ¿Has probado la cerezanga? Oh, lo siento. Fue una pregunta. Esa clase de pregunta está bien, Pinky. No, jamás he probado una cerezanga. Pues no me sorprende, porque yo misma la inventé. Las cerezangas son cerezas molidas en una tortilla frita. ¡Cerezanga! Gran nombre, ¿no? Pero tal vez debería llamarla chimireza. También es bueno. ¿Cuál suena mejor? ¿Cerezanga o chimireza? ¿Y si los combino? ¡Chimmy cerezanga! ¿Cuál suena más gracioso? Adoro las palabras graciosas. Una de mis favoritas es Kinoto. Esa no la inventé. Trabajaría en un huerto de Kinoto solo para decir Kinoto todo el día. ¡Kinoto! 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 Y pepinillos. ¿Decirlo no es lo más gracioso? ¡Pepinillos! 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 ¡Dilo conmigo! ¡Pepinillos! 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 ¡Kinoto! ¡Pepinillo! ¡Kinoto! ¡Chimmy cerezanga! ¡No! ¡Que se calle! ¡Que se calle! ¡La única forma de callarla es que tú escupas los frijoles! ¡Pepinillos! 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 ¡Kinoto! ¡Chimmy cerezanga! Hablando de frijoles, ¿has notado todo lo que va con los frijoles? ¿Queso, tortilla, tomate, ajo, crema, perejil y salto? ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡Les diré lo que sucede! ¡Pero, por favor, que se calle! Solo que, ¿podrían esperar hasta mañana? Estoy muy cansada. Mañana, ¿eh? No estoy segura. ¿Lo prometes por tu casco? Les diré toda la verdad en el desayuno. Por mi casco. Me alegra que al fin tendremos respuestas de Applejack. Sí, tal vez. No te preocupes, Rainbow. Tiene que cumplir después de haberlo prometido por su casco. ¡Buenos días, Applejack! ¡Listo para el desayuno! ¡Ningún pony rompido! ¡Una promesa! ¡Applejack! ¡Sólo prometiste! ¡Applejack, vuelve aquí! ¡Muévanse, amigos! ¡Tengo que alejarme de Dosh! ¡Está intentando huir! ¡Pues no lo hará! ¡Miren, chicas! ¡Sigue esa diligencia! ¡Sigue esa diligencia! ¡Sigue esa diligencia! ¡Sigue esa diligencia y herva! ¡Sigue esa diligencia! ¡静igen futuro! ¡Sigue esa diligencia! ¡Ah! 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 ¿Qué sucede? ¡Detente! ¡Oigan! ¡No hagan eso! ¡Ah! ¡Les pago el doble si les ganan! ¡Les pagamos al triple por detenerse! ¡Les pago el cuádruple por dejarlas en el polvo! ¡Ah! ¡Qué grosero! ¡Tras ellos! ¡Tras ellas! ¡Vamos, Fluttershy! ¡Ya! ¡Vamos, chicos! ¡Corran! ¡Corran! ¡Apujek! ¡Rompiste tu promesa de casco! ¡Discúlpate! Pinky, yo no rompí mi promesa. ¿Qué? ¡Si recuerdas bien! ¡Les dije que les iba a contar todo en el desayuno! ¡Pero no fui a desayunar! ¡No podía ir a ese desayuno! ¿No se tenía que decirles lo que pasó? ¡Pues yo! ¡Yo! Lo siento, Pinky. ¡Pero no puedo decirles la verdad! ¡No puedo! ¡Pues escuché un lo siento! ¡Con eso basta por ahora! ¡Tendré una disculpa real después! ¡Rarity, atrápame! ¡Qué, Pinky! ¡No! ¡Rainbow! ¡Vuelve! ¡No hay tiempo! ¡Sabían en lo que se metían! ¡Sí! ¡Ya! ¡Buenos sonidos! ¡No hay tiempo! ¡Ya trae sự! ¡Ya tengo problemas! ¡Vete de under Fellas o puedo conmocenles! ¡Ay, no! ¡No tan rápido! Bien. Ahora lo saben. ¿Saber qué? ¡Pues solo miren! ¡Ya vi! ¡Ganaste un increíble número de listones, como lo dijo la señora Jubilé! No lo entienden. Hay premios de todos colores ahí. Todos los colores. Menos. Azul. Llegué en cuarto. Tercero. Incluso en segundo. Pero no gané el primer lugar. Y no gané ningún premio económico. Pero el telegrama decía que ibas a enviar el dinero. Por eso vine aquí. Quería ganar algo de dinero. Después de la gran despedida que Ponyville me ofreció, no tuve el valor de volver a casa sin dinero. Me sentí muy fracasada. Applejack. No eres un fracaso. ¡Y somos tus amigas! No nos importa si llegaste en el lugar sin cuenta. Para nosotras eres la número uno. Entonces, ¿no están molestas o decepcionadas? Pero, ¿qué hay de la alcaldesa? No creo que pueda verla y decirle que no conseguí el dinero para arreglar el techo. Applejack. Siempre podremos encontrar el modo de arreglar el hueco en el techo. Pero si no vuelves, jamás podremos arreglar el hueco en nuestros corazones. 2014 ¡ryos! Ahorra me hicieron ponerme sentimental. 금is yes Querida Princesa Celestia, es un poco más fácil estar orgullosa si llegas en primer lugar que en el último. Pero no hay razón para ocultarse cuando no te va como esperabas. No puedes huir de tus problemas. Es mejor acudir a tus amigos y familia. ¿Cuándo vuelva lo vas a pagar Rainbow Dash? ¡Chimiresa o Serezanga! ¡Chimiresa o Cerecega! Muy bien, muy bien. Te falta un lanzamiento, Chica Pony. ¡Guau, Rainbow! Así no le darías ni a la puerta de un granero. Sí, sí. Aún tengo el lanzamiento más acertado, Trabajaj. Intenta superarlo. ¡El estaca! Así lo hacemos aquí en la granja. Yo perdí. No te sientas mal, Rainbow. Solo es diversión. Es que odio perder. Además, eres una buena atleta. Pero yo soy mejor. Muy bien, Applejack. ¿Crees que eres la mejor atleta de todo Ponyville? Pues yo iba a decir que en toda ecuestria, pero es un poco exagerado. Y yo creo que soy la mejor atleta. Así es que hay que probarlo. ¿Probar qué? Te desafío a una competencia de Hierro Pony. Una serie de concursos atléticos para decidir quién es mejor de una vez por todas. ¿Sabes qué, Rainbow? Trato hecho. ¡Suscríbete! No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aventuras, diversión Es fuerte y fiel De gran corazón Ser amable Es la solución La magia lo hace aún mejor Porque es malo Y por siempre habrá una gran amistad My Little Dog, la magia de la amistad Fuerza, con fuerza ¿Entonces están haciendo qué cosa? Una competencia Una competencia, Hierro Pony Preparamos varios eventos para decidir quién de nosotras es La Pony más atleta de la historia Y yo vengo a... No lo sé ¿Por qué está ella aquí? Para que sea nuestra juez ¡Claro! Alguna Pony debe llevar registro de mis hazañas para los libros de historia ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a la primera competencia anual de Pony de Hierro! Spike... ¿A quién le hablas? Eh... ¿A ellas? ¡Que comiencen los juegos! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡En tu marca! ¡Lista! ¡Fuera! ¡No puede ser! ¿Tiempo, Spike? ¡17 segundos! ¿Estás bromeando? ¡Rompí mi récord del rodeo del año pasado! ¡Pero tienes una penalización de 5 segundos por rozar el barril! ¡Ah, pastizales! Igual son 22 segundos No está nada mal Oye, no estés nerviosa Recuerda que solo es diversión ¡Ahora a tu puesto! ¡En tu marca! ¡Lista! ¡Fuera! ¡Uh! ¡Ese fue un buen trabajo de cascos, Rainbow! ¡Gracias! ¡Pero no puedes ser tan rápida como tú! ¿Qué tiempo hizo Spike? ¡18 segundos! ¡Oh! ¡18 segundos! Rainbow, ¿no eres una pony de rodeo incógnita? Rainbow Dash, ganas la carrera del barril No puedo creer que gané Sí, pero no te acostumbres a eso ¡Qué maravilla! Buen intento Pero déjame mostrarte cómo se hace bien ¡Felicidades! ¡Ah! ¡No! ¡Yo quiero ser como ella! ¡Son años de hacer esto! ¡Uh! ¡Sí! ¡Yup! ¿Por qué a mí? ¡Ahora! ¡Ah! 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 ¡Auch! ¿Listo para otro paseo en pony? ¡No! ¡Ahora! ¡Rainbow Dash, gané el Gineteo! ¡Ah! ¡Ah! Y yo perdí ¡Ah! ¿Cómo me enredé en este asunto? ¿Esta cuenta? Su atención, por favor. A mitad de la contienda, las competidoras están empatadas 5 a 5. ¿A quién le estás hablando, Spike? A ellos. 95, 96, 97, 98, 99 y 100. ¡Sí! Sé buena ganadora, Applejack. ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! Escuchen las dos. Este es el evento final. Den todo lo que tengan. ¡Deja correr! Parece que la poni obrera podría ganar este evento. No es justo. No puedes usar tus alas para ayudarte a ganar. O sea, es trompo. No te entiendo con la soga en tu boca. No te entiendo con la soga en la soga en la soga en la soga en la soga. Acaso. ¿Cómo? Mañana en la carrera anual de las hojas. Te desafío a correr contra mí. ¡Es pan comido! ¡Espera! Solo que hay una condición. El punto es correr. Así que no se permiten alas. ¡Sin alas! ¡No hay problema! ¡Twilight, date prisa! ¡Llegaremos tarde! ¿Por qué estás tan emocionado por la carrera? Solo es para ponis. Sí, pero espero ser el narrador otra vez. ¡Escucha! ¡Jeguas y caballos! ¡Bienvenidos a la carrera anual de las hojas! ¡Yo soy Pinkie Pie! ¡Su narrador oficial vigilando desde el cielo! Lo siento, Spike. Ya está ocupado ese puesto. Como cualquier poni sabe, la carrera es una tradición muy importante. Sin ella, las hojas de ecuestria jamás caerían. Así que prepárense, ponis. ¡La carrera de las hojas comenzará en cinco minutos! ¡Con permiso! ¡Disculpen! ¡Abra paso a la poni de hierro! ¡La poni farsante! ¡Bien, Applejack! ¿Estás lista para ganar el segundo lugar? Estoy lista para hacer una carrera limpia. Sí, sí. No tienes permitido usar tus alas. ¡Puedo ganar esta carrera con ambas alas atadas a mi espalda! Atada como pavo. Bueno, al fin que un pavo no vuela. ¡Muy graciosa! Al menos sabemos que competiremos limpiamente. ¡Corredores! ¡Por favor, a sus puestos! ¡Pikipi! ¡Hola, Spike! ¿Qué pasa? ¡Esperen! ¡Soy yo! ¡Yo paso! Sí, sé que hoy harás la narración y demás. Y estoy seguro que harás un buen trabajo, pero me preguntaba... ¿Qué? Olvídalo. Spike. ¿Te gustaría ser mi reportero 2? Podríamos comentar la acción juntos. ¿Podríamos? ¡Ven aquí! Twilight. ¿Qué corrales estás haciendo aquí? Compitiendo. ¡Qué graciosa, Twilight! No estoy bromeando. ¿Qué dices? No eres una atleta. Eres una... pues... una... cerebrito. No soy una cerebrito. Soy educada. ¡Cerebrito! ¿Pero alguna vez has corrido en una carrera? Pues... no. Pero sé mucho sobre correr. Y lo sabes por... Los libros. He leído mucho sobre el tema. ¿Qué leíste? ¿La guía de los cerebritos para correr? ¿Estiraste los párpados para calentar? ¿Entiendes? ¡Párpados! Búrlate si quieres, Rainbow. La carrera de las hojas es tradición en Ponyville. Y como vengo a aprender, decidí que debía experimentarla... por mi cuenta. Pues eso está excelente, Twilight. Buena suerte. Sí. Nos vemos en la meta. Mañana. ¡Muy bien, ponies! ¿Están listos? ¡En sus marcas! ¡Y fuera! Bienvenidos a la cobertura oficial de la carrera de las hojas. ¿Sabes, Spike? A pesar de su nombre, las hojas no son las que corren. No. Esa es la labor de mis ponies. Pues... sí, Pinky. La carrera de los ponies hace que caigan las hojas. ¡Oh! Esas perezosas, perezosas hojas. Este año, la carrera es por algo más que el clima. Es hacia la meta. Y las dos corredoras que quieren ganarla, Apple Dash y Rainbow Dash. ¿Sabes, Pinky? Esas dos ponies tienen una cuenta que ajustar, tratando de demostrar quién es la más atlética. Sí. Y ajustar rima con degustar. Sí, es cierto. ¿Qué? Y me gusta. Pero si como mucho, no puedo degustar más. ¿Sin... degustar? Ah, no, gracias. Desayuné mucho. Volvamos con nuestras dos competitivas ponies. Apple Jack y Rainbow Dash. Salieron rápido del arrancadero. Las dos van parejas corriendo nariz con nariz. ¿Pero qué es esto? Apple Jack está haciendo una maniobra. Aventaja por una nariz. Rainbow no se queda atrás y toma la delantera. Está adelante por medio nariz. No, tres cuartos de nariz. No, un 63.7 de nariz. Más o menos. Apple Jack aprieta el paso con sus fuertes patas de pony obrera. ¡Aventajando por mucho más narices! Sin alas no es fácil, ¿verdad? Vamos, Rainbow. ¡Muestra algo de arrojo! ¡Ajá! ¡Frena tus caballos, Piki! Rainbow Dash está acercando a la líder Apple Jack. ¡Qué sorpresa! ¡Creí que Apple Jack ya tenía la carrera! No creíste que te dejaría ganar tan fácil, ¿o sí? ¡Wow! No puedo creerlo. Lo sé. Es hermoso, ¿verdad? No el paisaje, Twilight. Rainbow me hizo tropezar. ¿No es cierto? ¡Sí es cierto! ¡No es cierto! Y si frenaras un poco y vieras por donde vas como yo, verías que tropezaste con una roca. ¿Qué? ¡Ay! ¡Corrales! ¡Ay! Ahora tengo mucho terreno que cubrir para alcanzarla. ¡Pero ten cuidado! ¡Te veo en la línea de meta! ¡Ah! ¡No puedo creerlo! ¡Después de un contratiempo, Apple Jack ha vuelto al frente del grupo! ¡Está al frente del grupo! ¡Sí! ¡La punta de lanza! ¡La pijama del gato! ¡Espera! ¿Por qué Apple Jack le quitaría su pijama a un pobre gatito? ¡Eso no es muy deportivo! ¡Muy bien! ¡Volvamos a la carrera! ¡No tan rápido, Apple Jack! ¡Esa carrera aún no ha terminado! ¡Para ti, sí! ¡No puedo creerlo! ¡Apple Jack me hizo tropezar! ¿Las pones nunca ven por donde van? Tropezaste con un tronco. ¿Lo ves? ¡Sí, claro! ¡Una gran tramposa es lo que veo! ¡Rainbow! ¡Apple Jack jamás haría trampa! ¡Fue solo un accidente! ¡Claro que lo fue! ¡Digo, sí! ¡Estoy segura de que eso fue! Recuerda, Rainbow, esto es solo un juego. ¡Sí! ¡Pero las reglas han cambiado! ¡Y dos pueden jugarlo! ¡Bienvenidos de vuelta, ponivilienses! ¡Soy yo, Pinkie Pie! ¡Y Spike! ¡Parece que Rainbow está haciendo su mejor esfuerzo! ¡No creo que Retosar le ayude en esta carrera! ¡Aunque en un concurso de saltos le ayudaría a tener ese ánimo! ¡Pero yo prefiero las volteretas! ¿Qué dices, Spike? Eh... ¿Me gustan los juegos? Y... Parece que Apple Jack se encuentra en problemas, ya que Rainbow la rebasa. ¡Mira, amiga! ¡Sin alas! ¡Las corredoras entran al bosque de White Tail de ecuestria! ¡Rainbow Dash ha vuelto a la delantera! ¡Je, je, je! 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 ¡Oye! ¡Rainbow! ¡Esta pequeña tramposa lo hizo a propósito! ¡Es... ¡La guerra! ¡Muy bien, Rainbow! ¡Adiós! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Qué bien! ¡El bosque White Tail es hermoso! ¡Hola, Rainbow! ¿No vas tú al frente? ¡Ja, ja, ja! ¡De seguro ganaré ahora! ¡Pero todos los otros corredores te rebasaron! ¡Santas nubes! ¡Adiós! ¡Applejack! ¿Qué haces aquí arriba? Ni siquiera hay árboles. Lo sé, pero el letrero apuntaba hacia acá. ¡Rainbow! ¿Me pueden llevar? ¿Qué es esto? ¡Dijiste sin volar! ¡No! ¡Dije sin alas! Debo decir, Spike, que esta ha sido la carrera más interesante en la historia de Ecuestria. Con la narración más interesante. ¡Pero la carrera no es lo que ha sido fascinante! ¡Es cuando no hay carrera! ¡Ah! 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 ¿En serio? Sí. Si quieres vencerme, más vale que... ¡Corran! Nuevamente Rainbow y Applejack van nariz con nariz, peleando por la delantera. Applejack unos centímetros adelante. Ahora Rainbow. ¡Es Applejack! ¡Es Rainbow! ¡Es Applejack! ¡No puedo creerlo! ¡Pero es verdad! ¡Deja eso! ¡No, tú deja eso! ¡Tú empezaste! ¡Y ahora lo voy a terminar! ¡Ah, no! ¡No lo harás! ¡Sí lo haré! ¡Se acabó! ¡Adiós a las apuestas! ¡Ah, no lo harás! ¡Es Applejack! ¡Es Rainbow Dash! ¡Es Applejack! ¡Es Rainbow Dash! ¡Es Applejack! ¡Es Rainbow Dash! ¡Gané! ¡No! ¡Yo gané! ¡Yo gané! ¡Yo gané! ¡Fue un empate! ¿Empate? ¿Primer lugar? ¡En el último! ¿Último? ¿Entonces quién ganó? ¿Tú? ¡Ay, no! Pero llegué en quinto lugar. Lo cual es bueno porque nunca había corrido en una carrera. ¿Qué? ¿Cómo es posible eso? ¡Corriste muy lento y veías el paisaje! Exacto. Moderé mi paso, como decía mi libro, y al final, cuando todos estaban cansados, aceleré hasta la meta. ¡No puedo creerlo! ¡Twilight nos venció! Bueno, con ustedes relinchando, fue bastante fácil. Tienes razón, Twilight. Nuestro comportamiento fue terrible. No fuimos buenas deportistas. A mí me parece que aprendieron una importante lección. ¡Princesa Celestia! ¿Qué estás haciendo aquí? El otoño es una de mis estaciones favoritas, y vine a celebrar la carrera de las hojas. Lamento que hayas tenido que ver tan malas competidoras. Descuida, Applejack. Cualquier pony puede dejarse llevar por la emoción de la competencia. Es importante recordar que la amistad siempre es más importante que la competencia. Exacto, Twilight. Ahora, desafortunadamente, como ustedes dos estaban ocupadas haciéndose trampas en vez de sacudir hojas, muchos de los árboles de ecuestria aún tienen hojas. Bueno, princesa, apuesto a que podemos quitar esas hojas de inmediato. ¿Qué dices, amiga? ¡Hacemos otra carrera! ¡Me encantaría estirarme un poco! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!